¡Hagamos que se pueda! ¡Pan, pan! ¡Vota por Larisa! 6 de julio, vota por el pan, pan, por Larisa Ella es mi diputada ¡Pan, pan! Ella es la buena, mi diputada ¡Hagamos que se pueda! ¡Pan, pan! ¡Vota por Larisa! ¡Pan, pan! ¡Por Larisa! Ella es mi diputada ¡Pan, pan! Ella es la buena, mi diputada ¡Pan, pan! ¡Larisa! ¡Hagamos que se pueda con el pan!